bendiciones 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 mi gente como siempre mi gente activo y positivo y arriba de la caliente para arriba de la caliente y pese a quien le pese antes que nada quiero desearle un buen fin de semana al mundo religioso como que no a mi familia de sangre y religiosa que en realidad no puedo desearle otra cosa un buen fin de semana os dara de todo corazón en su compañía de sus seres queridos y ya te digo para que el lunes este corto video mundo religioso antes que nada le quiero aclarar unos punticos sobre algunas polémicas y demás que te puedes encontrar en nuestra religión y más que nada hay que tener en cuenta el mundo religioso que aquí todas las cosas vienen del corazón y eso es lo que te quiero hacer pero antes te quiero recomendar esto que acabo de comprar harina de de plátano de orgullo ya tu sabes una novedad pero bueno más fuerte fue un chango es decir que ya solo no tienes que ponerle a mala con hilacha puede utilizar esta harina de plátano que me parece que tiene buena pinta ahora si es 100% de plátano sabemos de que hoy en día caballero vivimos en un mundo virtual entonces te tienes que conformar con aquello que bueno cuando se lo vaya a poner la chango decirle de corazón de que es harina de plátano al igual que este maíz maíz blanco yo lo suelo utilizar mucho y te lo estoy mostrando ahora pero bueno también te lo estoy recomendando ese maíz blanco es importante para para los bolichas para la autodúa para osu y toda esa cuestión incluso se lo pueden moler me entiende y ponérselo como el maíz amarillo normal que todos conocemos el aguardo cuando lo tostamos y demás pero ese maíz blanco vamos a recomendar igual que la harina esa de plátano entonces mi gente vamos a tener en cuenta unos punticos claves aquí más que nada para vos sabemos mi gente que es la importancia de llamar a la urula llamar a la ifa cuando vamos a darle ese 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 obvio mi tutu a la hora de de meter la mano en el bombo a la hora de atefar para que urula nos ayude a hablar e ifa nos ayude a hablar a darle el soro a la comida a la persona la cual se está iniciando ya estamos buscando tú me entiendes un ita y toda esa cuestión entonces vamos la llamada urula no es que todo el mundo lo aplique pero bueno es digna de aplicar donde le aplicamos ese suyere ifa yorumila ifa yorumila viololo que guay leo si tú no lo aplicas bueno no es que este mal tampoco yo no soy quien para decirte entonces ifa yorumila ifa yorumila viololo que guay leo porque le doy esa primera posición a ileo o sea el mal añadiaría acuérdate que ahí nosotros los hablan la boca de donde por primera vez interactuamos con la espiritualidad y luego las distintas posiciones yo después de esa le doy a ileibu o sea si estás en el río ven a la casa a darme ese soro a darme esa conversación y luego vende las distintas posiciones restantes y le nisbe el monte la loma y toda esa cuestión también mi gente ya cuando le aplicamos ese suire que es otra de las polémicas oyele acuá oro en una ocasión yo lo puse por aquí pero bueno voy a retocarlo otra vez también porque personas que me preguntan y veo mucha confusión con eso oyele acuá oro hay quien dice agua oro y hay quien dice oyele acuá oro acuá oro que sabemos que es la codornil y agua oro entiende que significa oro conversación no es que ni esté mal ni esté bien o sea no es que esté mal perdón de una forma o de otra ni tampoco usted como avalabo puede estar así poniendo ese cuño ni porque una persona esté diciendo oyele acuá oro tú decirle mira eso está mal tiene que decirle oyele agua oro hay distintos documentos que lo pueden contar de distintas formas acuérdate que acuá oro la codornil usted le puede estar diciendo ahí fa venga aquí a mi ley tan rápido como la codornil a darme ese solo oyele acuá oro oyele acuá oro alas de oyele y fa lloro y la papá y yo beme y hoy le un juez vamos empieza a llamar los meyes de llope hasta ahora algún para que venga a la conversación delitano entonces agua oro también tiene sentido oro oro la conversación tú me entiendes que más que nada la facultad de la palabra la fuerza de la palabra le vamos a dar un oro ahí para que lo entiendas pero te puedes encontrar con babalado que te digan no dale no 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 porque tú vas a decir no sé yo como babalado te recomiendo a ti que cuidado con rectificarle a alguien de esa forma porque se la puede te lo puede encontrar de las dos formas al igual que el tema de cuando estamos haciendo sacrificio un chorro chorro vamos te lo encuentras ahora mismo no me acuerdo como hay un tiene una palabra ahí y tal pero tradicionalmente te lo has encontrado tú me entiendes de distintas formas un chorro ella vale caro un chorro el agua de caro entonces quien eres tú para decirle a nadie oye esto se dice así o tal vamos otra de las cosas que en realidad te puedes te puedes encontrar como también les expliqué el tema de oricha uo y coco hay quien dice oricha uo y coco oricha uo y coco y tan a los vismicabrina o guan y mozo uo y tan a el sl guan orisa uo y coco pero hay quien dice orisa uo y coco entonces con guan y mozo vamos uo y tan a más fuma chate fuma rumila morupo para la monopo changó si no me quiero yo no puedo verla nadie huo y coco me entiende que quien trae la 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 luz a la a la a la a la a la oscuridad más que nada huo y coco aguitana me entiende entonces huo y coco entonces yo te lo dejo a tu libro albedrío pero tampoco es que nadie te pueda estar rectificando de si tú dices oricha uo y coco de decirte bueno oricha uo y coco simplemente yo como me me traslimento a toda esa parte digo así porque porque aquí las cosas buenas vienen del corazón y siempre cuando usted le ponga el corazón a cada cosa que usted le está haciendo en la religión el santo te va a escuchar olvídate del lenguaje olvídate de la lengua en la chelenú hay que tener mucho cuidado con eso cuídate que en el orden un paramey así lo dijo patalar una buena lengua salva al pueblo porque una mala lengua hunde a la humanidad y la lengua ahí en ese camino ¿me entiendes? orula se la puso como la la mejor comida y como la mala la comida más mala en general es decir que la lengua puede estar bien hoy y mañana puede estar mal igual el corazón ya te digo también tiene sus cosas hay gran experiencia en la vida pero no hay cosas agradables el corazón entonces el corazón también se puede me entiende contagiar un poco entonces pero ahí te lo dejo a tu proceder mi gente son cosas que hay que tener en cuenta al igual que el tema de Aricú Bapágua que también lo expliqué una vez Aricú Bapágua hay quien dice Aricú Bapágua Bapágua es eso que tú ves ahí es techo ¿me entiendes? Bapágua tampoco está capacitado ni nadie que sea yo para decirte oye aquí se dice Aricú Bapágua porque te encuentras un mundo de documentos y te lo encuentras de una forma te lo encuentras de otra entonces ¿quién soy yo para decirte a ti oye no que tal no no yo siempre te digo yo cuando hablo por aquí yo digo bueno yo lo hago así o yo lo digo así pero te repito este es el que manda los cocan o dara pero hay muchos super babalabos y demás que quieren ir por ahí rectificando a personas y decirle oye que esto es no 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 cuidado con eso hay muchos documentos caballeros entonces son de las cosas que aburrú me lo peche siempre quiere llevarles así al mundo entero tú me entiendes para que lo tengas claro esto es cuestión de corazón no es cuestión de lo que tú digas ni lo que esto que se oto tiene que salirte de ahí siempre y cuando salga de ahí ellos te van a entender igual vale que existe la lengua yorugá está bien para que le guste estudiarla y demás para hacer mejor mención de las palabras que dice no preocupes te repito olvidate de la palabra y céntrate en el corazón céntrate en el corazón eso que no te quepa duda que nunca le va a faltar la bendición este es agorú me lo peche mi gente activo y positivo arriba la caliente la caliente para arriba y yo voy para arriba la caliente y te guste a quien le guste y pese a quien le pese ya esto no es hasta que se seque el malecón esto es hasta que el manco es chédeo a chevo a chevo buen fin de semana mundo religioso borisbo y bocheche y fa guau ahora